¿A qué nos esperaban esa intro, no? Pues la seguirán viendo de ahora en adelante. Al final del video mencionaré al responsable de esa maravillosa introducción y de este avatar que estarán viendo cada vez que narro mis videos. Bueno, se preguntarán, ¿por qué me he demorado tanto con este juego? Si apenas dura dos horas. Lo que sucede es que al ser un juego de Nintendo DS, la pantalla estaba dividida. Y bueno, ese no es el problema. El detalle es que soy malísimo jugando en esta pantalla. Además de que el juego necesitaba de interacción más directa con toques en la pantalla, cosa que solo podía simular con el click del mouse. Fue horriblemente engorroso. Aunque el juego no es malo, por supuesto. Jugarlo en un emulador es lo que lo hace un poco tedioso. Aunque me pregunto por qué decidieron desarrollar un juego de terror en una consola tan particular. Nunca he sido muy fan de la Nintendo DS. Pienso que su diseño es casi igual de pedorro que el control de la Nintendo 64. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de los fabulosos diseños de Nintendo, sino de un juego bastante particular que destaca por su misteriosa procedencia. Me refiero a Nanashi no Game. O traducido al español sería algo como el juego sin nombre. Que de hecho, sí tiene nombre, pero se los diré en unos minutos. Aguante. Nos vemos envueltos dentro de un entorno escolar. En donde tenemos a un amigo que le gustaba jugar videojuegos. Y en eso se encontró con un título muy particular. De una empresa que conocerá a su abuela. Bueno, pues sucede que ese jueguito estaba maldito. Y el que no se terminara el juego en un rango de 7 días iba a morir. Así que tenemos que jugar un juego dentro de otro juego para llegar al final del juego principal. O sea, el final de Nanashi no Game. Bastante curioso, ¿no creen? A pesar de que suene interesante, el juego jamás salió de Japón. De hecho, un grupo de hackers tuvo que arreglárselas para conseguir una copia de los archivos del juego y hacer una especie de hack room para traducirlo al inglés. De lo contrario, probablemente nunca hubiese traído este juego al canal. O hubiese aprendido japonés y se los estaría trayendo en unos años. ¿Quién sabe? Puede que no te ha dimensión si haya sucedido. Y bueno, ¿qué más debes hacer dentro de este juego? Bien, pues tendrás que movilizarte por varias zonas. Me sorprende la variedad de lugares y secretos que puedes encontrar en cada rincón de los distintos mapas en los que te adentras. Sumando el hecho de que no podrás defenderte de ninguna forma de tus enemigos. Ya que son como una especie de zombies fantasma que fueron consumidos por este juego y sus almas quedaron en pena y ahora se llaman lamentos. O bueno, algo así fue lo que entendí. No me vayan a linchar, fans de Nanashi no Game. Bueno, si es que este juego tiene fans en primer lugar. ¿Qué puedo decir con respecto a su historia? Al principio me pareció algo extraña. Pensé que iba a volverse algo ridícula, pero no fue así. Me llevé una sorpresa al darme cuenta de que el juego conserva cierta profundidad. A pesar de ser una pequeña prueba por parte de Square Enix al intentar incursionar en los juegos de terror aprovechando el auge de la DS. Y para los que se sientan curiosos de saber un poco de esta historia, pueden seguir esta parte del video. Si no se quieren tragar un poco de spoiler, entonces váyanse a la mierda. Adelanten el video hasta que empiece a hablar de las conclusiones personales. Como ya les adelanté hace unos momentos atrás, un juego maldito se esparce a través de los teléfonos móviles de los estudiantes. Bueno, no sé si eran teléfonos o eran consolas. El caso es que se esparció por ahí. Es como cuando se comparten archivos o videos raros, pero en este caso sería con un juego maldito, parecido a lo que sucedió en Corpse Party, con la maldición de Sachiko y el ritual intencionalmente mal redactado en internet. Después de un tiempo descubres que tu compañero, Odaka, estaba desaparecido desde hace siete días y a pesar de que la policía comenzó una investigación, no se encontraba a su paradero. La novia de Odaka, Riku, te pide que revise su apartamento en búsqueda del muchacho y al hacerlo, nos damos cuenta de que Odaka estaba muerto, pero misteriosamente falleció por ahogamiento, cosa que es bastante extraña considerando que dentro de su apartamento no había ninguna fuga de agua o inundaciones. Entre su muerte descubres que tenía abierto el juego maldito y curiosamente se encontraba en una parte donde los personajes estaban realizando un ritual con una muñeca, pero también está un personaje llamado Odaka en el juego, que igual se había ahogado. Al poco tiempo de hacer este descubrimiento, Riku también es absorbida por este juego y ahora solo quedas tú y el profesor Oyama, un hombre que creía en este tipo de temas paranormales. Él sabía que era posible encontrarse con un juego maldito capaz de acabar con las personas que no lo terminaban a tiempo, así que en un afán de encontrar el origen de este juego, Oyama nos encarga una misión y es básicamente ayudarle a investigar el origen de este juego. Somos enviados a un hospital, según Oyama de ahí provenían los mensajes que compartían este juego maldito y vaya que no estaba equivocado, porque dentro de este hospital se encuentran archivos de este juego maldito y en especial los datos quedan con la residencia del director del juego. Dentro de su casa lo encontramos en un estado catatónico dentro de un closet, probablemente cagado del susto. Y pues claro, ¿quién no estaría así de asustado si uno de tus trabajadores entra a tu casa, acaba con tu esposa y provoca que tu hija se lance de un edificio hacia el mar para luego comenzar con la maldición de un juego RPG que no pudiste terminar? Pues yo también estaría así dentro de un closet. Sé que todo esto suena bastante desalentador, pues teniendo una maldición así de dura encima, cualquiera estaría desanimado, pero no todo está perdido. Nuestra misión ahora sería llevar al director del juego hacia la costa en donde su hija se lanzó. Todo esto con el fin de que pueda encontrarse con su alma en pena y así acabar con esta maldición, finalmente logrando el cometido del director. Mostrarle a su hija que los videojuegos pueden ser tan hermosos como una obra de arte. Lo último suena un poco extraño, ya que no les he dicho, unos datos que dejé un poco sueltos. El director hacía esto porque su hija odiaba los videojuegos. Ella les tenía ese odio porque su padre mantenía 24-7 dentro de su organización trabajando arduamente en este juego con el fin de que saliera pronto a la luz, pero no por las ganancias sino por demostrarle eso que ya les mencioné anteriormente a su hija. Es un poco triste saber que toda esta tragedia pudo haberse evitado si tan solo el director pasara un poco más de tiempo con su familia. Aunque viniendo de Japón, eso está complicado de lograr. Ya saben, Japón tiene muchos avances al precio de jornadas laborales horrorosamente largas. Y bueno, ¿por qué esa chica terminó creando una maldición que tomó la forma de un juego? Sinceramente no tengo ni la menor idea. De todas las cosas que vi en el juego, eso es lo que no pude entender bien. Quizás sea por el mismo odio con el que ella murió, sumado al hecho de que la causa de su fallecimiento fue movida por el asesinato de su madre y la ausencia de su padre. Así que supongo que todo eso de alguna manera quedó en los remanentes del juego que nunca salió. El juego cuenta con dos finales. La verdad no tiene mucha diferencia uno del otro. O bueno, al menos así los noté yo. Aparte de que el texto final cambia. Pero en sí, el final de este juego es hacer que la hija del director por fin pueda descansar y libere a todos de la maldición. Sinceramente me esperaba un poco menos de un juego en donde tienes que ver las cosas como si fueras un caballo y correr apretando la pantalla. A veces podía volverse un poco repetitivo y hasta aburridor, pero valía la pena darle una oportunidad porque la historia te movía, a pesar de que parezca un tanto floja o poco llamativa. Me pareció bastante curioso el hecho de ver un juego de este estilo en una consola como la DS. Ya saben, por el tema de la pantalla dividida y lo que esto implica en cuestiones de jugabilidad. Aunque no es el único juego de terror para la DS, destaca por su misterio. No por el misterio de su historia, sino porque Square Enix decidió lanzarlo únicamente en Japón. Incluso lanzaron una secuela conocida como Nanashino Game, ME. Porque sí, al juego le fue muy bien, pero en Japón. Aunque sigo pensando que a Square Enix le va mejor fuera de los juegos de terror. Por cierto, el juego se llama Road to Sunrise, o Camino hacia el Amanecer. Me recuerda a Kubon, un juego que también fue desarrollado por una empresa que hoy en día no se dedica en lo absoluto a desarrollar juegos de terror. Es curioso como algunas empresas famosas recurrieron a experimentar con esta área tan misteriosa y mal entendida, el Survival Horror. Un género en donde pueden salir genuinas obras maestras que serán recortadas por el resto de los tiempos y a la vez pueden surgir tremendas cagadas que son solo insultos al género de terror. ¿Qué puedo decir al respecto de todo esto? Bueno, me ha parecido una experiencia agradable e interesante, a pesar de que se volvía engorroso, especialmente cuando tenías que escapar de los zombies. Fue disfrutable y valió la pena jugarlo. Así que se los estaré dejando en la descripción para que le echen un vistazo si quieren. Eso ha sido todo por hoy. Soy Isan Lee, un random de internet. No olvides que puedes entrar a mi servidor de Discord si deseas apoyarme. Puedes ser miembro del canal o donarme en Ko-fi. La intro y el avatar han sido creados por Ock9ine. Por favor, visiten su canal, que también hace contenido interesante. Hasta la próxima, mis queridos espectadores. ¡Suscríbete al canal!